¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Manos de Tierra. Pues lo prometido deuda, les había dicho que les iba a hacer un video de cómo podemos hacer aceite de orégano para uso medicinal, para uso terapéutico. Es muy muy bueno para muchos padecimientos, tiene una gran cantidad de propiedades medicinales, ahorita se los voy a contar. También lo puedes utilizar para cocinar, para ponerlo como aderezo a tus ensaladas, para un buen de cosas. Quédense amigos, es un proceso súper sencillo, van a aprender mucho y nos vamos a divertir. Acompáñenos, venga. Y bueno amigos, ¿cómo es el proceso para hacer nuestro aceite de orégano medicinal? Pues es muy sencillo, vas a comprar orégano, orégano seco, tiene que estar seca la hoja, no la podemos usar fresca para que se haga bien este proceso. Si lo vas a comprar o si lo vas a cosechar de tu huerto, es muy importante que lo enjuagues primero, antes de hacer el proceso, con un coladorcito. Yo me apoyé de este colador, lo enjuague bien con agua para quitarle impurezas, que no tenga ahí pelitos, que no tenga ahí basurita, tierra, cualquier cosa que no queramos tener en nuestro aceite de orégano. Y es muy importante que después de enjuagarlo, lo dejes ahí en el trastero, que se escurra bien, de vez en cuando lo vas moviendo para que salga la humedad, porque tiene que volver a estar otra vez 100% seco. Eso puede demorar, pues dependiendo de la temperatura que tengas en tu casa, puede que haya mucho calor, que todavía esté húmedo o fresco, puede tardar medio día, un día, pero amigos, tarde lo que tarde, tiene que estar 100% seca la hierbita. Y ya que esté seca nuestra hierbita, vas a utilizar un frasco de vidrio, que esté limpio, que esté de preferencia esterilizado, y vas a rellenar casi hasta arriba, como aquí. Deje la parte del arroz calibre, lo vas a rellenar ya con tu orégano lavado. Puedes utilizar un frasco de medio litro, de un litro, de lo que tú quieras, 100 mililitros. Lo importante aquí es que veas tú cuánto es lo que vas a utilizar, o si vas a hacer aceite para regalar, si vas a hacer aceite para vender, pues ya depende del tamaño de tu frasco. Así que hasta aquí vamos bien amigos. Y lo que vamos a utilizar es aceite de oliva orgánico, de preferencia, que sea prensado en frío. Yo aquí tengo medio litro de aceite de oliva. Y lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar nuestro frasco con nuestro aceite de oliva. Y ya que hayas rellenado tu frasco con el aceite de oliva, lo tomamos. Y en la estufa ya tengo agua calentándose, porque lo voy a poner a baño maría aquí mismo en el frasco amigos. Con mucho cuidado, no te vas a quemar. Y aquí lo vamos a dejar 10 a 15 minutos hirviendo. Cuando empiece a hervir más, que esté muy muy fuerte el hervor, le bajas, le pones a término medio, pero que no esté a fuego máximo el hervor, porque cuando esté hirviendo bastante, la verdad es que se brincan las gotitas de agua y se pueden introducir aquí a nuestro producto y no queremos que tenga nada, nada de agua. Así que amigos, de 10 a 15 minutos aquí en baño maría. Listo, han pasado 15 minutos hirviendo aquí en el baño maría. Amigos, es bien importante que cuides mucho, que no le vayas a poner la tapadera cuando lo pongas a baño maría. Se me olvidó comentar desde el principio, tiene que estar así destapado para que no entre en ebullición el aceite, porque si no se nos va a freír aquí nuestra hierbita. Es bien importante que no entre en ebullición el aceite, que no se nos haga aquí un orégano frito. Ya está más que listo, así que el siguiente paso es que lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. Aquí lo voy a dejar un ratito así mismo en el agua, que se enfríe. Puede tardar una hora, puede tardar media hora, dependiendo de la temperatura que tengas. Y ahorita les explico qué es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Y ha pasado casi media hora desde que lo pusimos a enfriar a temperatura ambiente. Esto ya está a temperatura ambiente. Le ponemos su tapadera, lo sellamos muy bien. Y ya que esté bien cerrado el frasco, pues lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a dejar marinarse por dos semanas, como mínimo. Si tú lo dejas tres semanas, cuatro semanas, más de un mes, pues obviamente esto va a estar más concentrado. Va a haber extraído más todas las propiedades de nuestro orégano. Pero como mínimo yo te recomiendo que sean dos semanas. Lo puedes poner en la alacena, en una caja, en un lugar oscuro de preferencia. Hay personas que les gusta dejarlo aquí, simplemente aquí con la pura iluminación que hay de contraluz que puede haber de afuera. Yo no te recomiendo que le dé la luz directamente del sol. Y lo que voy a hacer yo es que lo voy a meter aquí, donde tenemos nuestro especiero. Y lo voy a cerrar. Y que es lo que voy a hacer. Cada día voy a abrir mi especiero o mi cajón y lo voy a agitar despacito. Le voy a dar una agitadita, de esta manera, para así ayudarle al aceite a que le arranque todas las propiedades al orégano. Y con una vez al día es más que suficiente. No me tardé ni dos minutos. Lo cerramos. Y así le vamos a hacer durante dos semanas. Ok amigos, pues tengo aquí a la par otro frasco con nuestro macerado. Este ya tiene más de dos semanas. Lo estuve guardando para este momento. Y pues hay que ponerlo ya en acción. Hay que filtrarlo. Hay que quitarle ya la hierbita para poderlo utilizar. Tengo aquí nuestro colador. Con esta mallita muy muy cerrada. Para que no le pase nada, nada de hierbita. Si no tienes una mallita de estas, pues con el colador de la cocina. Siempre y cuando no hayas triturado la hierba. Es bien importante que no la tritures. Mucha gente la tritura, la pulveriza para extraerle más las propiedades. A mí la verdad no me gusta. Porque aunque si lo trituro, a pesar de eso puede pasar por esta mallita, pues el pedacería de la hierbita. Y pues la verdad es que ya con el momento de echarte las gotas, pues lleva pedazos de hojitas. Y no es muy agradable. Pero pues ya depende de cada quien. Y un recipiente para poderlo vaciar aquí. Para posteriormente pasarlo a este frasco de vidrio. Y tenerlo aquí almacenado para ponerlo en goteros o tenerlo aquí para cocinar. Así que pues voy a colarlo. Vamos a verlo amigos. Y bueno amigos. Ha quedado listo nuestro aceite de orégano. Quedó súper bien. La verdad es que no quedó tan tan fuerte. Porque amigos trata de que no quede tan concentrado. Tal cual les pasé la receta. Así háganlo. Porque si te queda muy concentrado. El aceite de orégano puede llegar a irritarte la piel. O irritarte las encías, la lengua. Es muy muy fuerte. Para que tengan cuidado de no usarlo en dosis muy concentradas. Este quedó ni muy fuerte ni muy suave. Está perfecto para estarlo utilizando. Y este que quedó acá de este lado. Lo voy a utilizar ya sea para cocinar. O para estar rellenando aquí mi frasquito. Cuando se me esté terminando. Pues así de fácil es preparar tu propio aceite de orégano en casa. ¿Para qué sirve Kike? ¿Cuál es la maravilla del aceite de orégano? Bueno amigos. Tiene muchísimos muchísimos beneficios. De ayuda muchísimo en los problemas de gripa, de resfrío. Para aumentar el sistema inmune. Tiene propiedades bacterianas. También fúngicas. Para la herpes. Para problemas en la boca. Llagas. La candiasis. La famosa candiasis también. Que son problemas que se dan mucho en la boca. O en los genitales. Por las mismas propiedades fúngicas que tiene. Para los hongos en los pies. Para todos aquellos que tengan pie de atleta. Esos que tienen problemita ahí con los piecitos. Échense unas gotitas. Úntenselo diariamente después de bañarse. Durante una semana. Una vez al día. Y van a ver cómo van a ir mejorando. También para los cólicos. Para todos aquellos que tengan también dolores estomacales. También para desparasitar se usa bastante. ¿Cómo lo debes de consumir? Bueno en caso de que no tengas ninguno de estos padecimientos. Como preventivo. Para aumentar tu sistema inmune. Lo puedes utilizar tomándote de una a tres gotitas diariamente. Por la mañana de preferencia en ayunas. Y en caso de que tengas alguna enfermedad. Como una gripa. Dolores, cólicos, inflamación. Pues te recomiendo tomarlo tres veces al día. Con tres gotitas en cada toma. Acuérdense. Tres veces al día. Con tres gotitas en cada toma. De todos modos amigos. Aquí en la descripción. Les voy a dejar un artículo. Donde te especifica las dosis. Por cada uno de estos padecimientos. Con más información. Sobre todo lo que debes saber sobre el aceite de orégano. No se preocupen por eso. Aquí se los dejo abajito en la descripción. Otra cosa muy importante. Es que este ya lo puedes guardar en tu alacena. Tenerlo junto a tu cama. Junto a tu buró. En el baño. Donde guardes tus cosméticos. Este no es necesario meterlo a refrigeración. Y otra cosa es que si hay que usarlo. Porque el aceite de oliva. Si tiene una fecha en la cual se pone un poquito más amargo. Más o menos a los seis, siete meses. Esto ya se empieza a amargar un poquito más. Y como les comentaba al principio. También puedes utilizarlo para cocinar. Para usarlo como aderezo. Para guisar. Le va a dar un saborcito súper rico a la comida. También el aceitito de orégano. Así que ya lo saben amigos. Hagan aceite de orégano. Úsenlo. Es una maravilla. Y más en esta época que empieza el frillito. Que empezamos a sentirnos resfriados. Que ahí viene la gripita. Hay que empezarlo a tomarlo diariamente. Para que nos ayude a levantar las defensas. Y no caigamos con esos padecimientos. Si les gustó este video. Dale me gusta para que más gente pueda aprender a hacer el aceite de orégano. Síguenos en Instagram, Facebook, TikTok. Y nos vemos en otro capítulo. De manos de tierra. Hasta la próxima amigos. Y hacer tu propio orégano medicinal. Cuídense mucho. Chao. Chao.